Gracias, presidenta. Diputadas y diputados, en los múltiples recorridos y contactos que tenemos la obligación de tener con la gente, me tocó visitar a los vecinos de las colonias como Fomeray 35, quienes manifestaban temor y cierta desesperación por la inseguridad y el estado en que encuentran su colonia. La percepción de inseguridad también pasa por los parques y cómo se encuentran. Por eso el día de hoy agradezco al presidente de la comisión obsequiar este punto de acuerdo a favor porque simple y sencillamente cumplimos con una de las dos grandes funciones que tenemos como diputados. Ya saben que tenemos que venir aquí a provocar, presentar iniciativas y durante los recesos, pero también durante los periodos ordinarios, tenemos que regresar a platicar con los ciudadanos, entender sus problemáticas y de ahí presentar iniciativas, pero también atender sus necesidades. Espero que estén a favor de este punto de acuerdo y lo voten si es posible en este sentido. Si alguien no le incomoda, también pedir la seguridad y piensa que eso es socialismo. Gracias, presidenta. Gracias, diputadas y diputados.